El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón Siento las horas para mirarnos bajo las olas Siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento Fuimos a la playa un lunes Olvidarnos de las penas El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas Y se alinearon los planetas Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón No sé si tú, no sé si yo Si no te hubiera encontrado Tal vez robarte el corazón Sería más complicado No sé si tú, no sé si yo Si no te hubiera encontrado Tal vez robarte el corazón Sería más complicado Hoy nos encontramos como dos almas gemelas Brinando con tequila y tomando con la guerra Hoy viene Anagor con camisas de color Y aquí está bomba y para enseñarte lo mejor Si sale el sol Contigo la semana empieza mejor Yo quiero tu sonrisa todos los días Con sabor manzana, fresa o sandía Yeah, yeah Fuimos a la playa un lunes A olvidarnos de las penas El destino piso que ellos Te encontraran allá en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón Te lo digo bajito Pa' robarte el corazón Ay, vente y vuela conmigo Pa' robarte el corazón Pa' robarte el corazón